Muy buenas amigos, bienvenidos a la nueva entrega de RetroDiario donde analizamos, comentamos y repasamos la actualidad retro y actual de los ordenadores de nuestras estrellas, de nuestras queridas estrellas comodorianas de todas las épocas, un rango espectacular que no muchas empresas dentro de lo que es el retro en la historia han tenido desde los años finales de los años 70 hasta mediados de los años 90, un recorrido ahí, al menos en el sector informático, de prácticamente 20 años espectaculares. Bueno pues nada, vamos a darle caña, hay mucho material, muchísimas cosas de las que comentar, así que venga, vamos a ello. Empezamos como siempre por software de AMIGA, y en este caso un compresor que yo creo que no había visto todavía en AMIGA, lo único que funciona bajo PowerPC y Morphos, probablemente por eso no lo hubiera visto hasta este momento, y es un port, digamos, de compresor 7Z, para PowerPC, para Morphos. Un compresor realmente muy potente y claro, necesita un procesador pues bastante rápido, imagino, imagino que de alguna forma se podría aportar a un sistema motor por las 68.000 por ejemplo, lo que pasa que yo no sé si sería práctico y si sería bueno, incluso, teniendo alternativas como las hay realmente muy buenas, si merecería la pena, quizá más, pues para las descargas posibles que puedas traerte desde internet, para poderlas comprimir y descomprimir en tu sistema de nueva generación de AMIGA, y poder abrir estos archivos, ¿no? Más bien es para eso. Bueno, en cuanto a software de Commodore 64, pues tenemos un par de cositas, lo único que una no es estrictamente de Commodore 64, sino que es una utilidad que... Sí que sirve para crear dibujos, imágenes para Commodore 64, ahí lo estáis viendo, pero funciona a través de plataforma Windows, en teoría creo que esa es la única que trae. Se llama Multipaint, y es una de estas aplicaciones que hay, que hay varias, y la verdad que alguna que otra muy potente, para crear dibujos en varios formatos de Commodore 64, pero también en otros de, pues yo que sé, Spectrum, utilizando la paleta del CPC, del MSX, o la que... Bueno, a ver, no son infinitas, pero tiene muchas posibilidades, ¿vale? Bueno, luego con todo tipo de herramientas aquí para hacer todavía más sencilla la edición gráfica. Así es que, bastante recomendable. Hay varias alternativas así. Habrá que echarle un vistazo a este Multipaint Metal Edition. Lo de Metal Edition es como lo han nombrado a esta última versión, ¿vale? No es que tenga algo especial. Parece ser que cada versión le ponen un nombre de especial, ¿vale? Es simplemente eso. Y luego, por otro lado, una utilidad muy pequeñita que se llama Videotexter, que lo que sirve, pues es una tituladora de vídeo, ¿eh? Para la gente que en su momento, pues pensara que todo esto de la videotitulación, pues empezó con Amiga, pues hombre, explotó un poco con el Amiga, desde luego, un poco aún bastante. Pero, en los mismos Spectrum, Commodore MSX, siempre se ha escuchado de gente que lo utilizaba para hacer titulación de sus vídeos VHS o de alguna emisora local de televisión que estuviera en pruebas. También se ha podido escuchar que había gente que lo hacía, ¿vale? O sea que es perfectamente posible. Y además con su punto de estética, ¿no? Pues ahí está, Videotexter versión 1.0. Es una herramienta muy pequeña, muy sencilla. Le pones un texto, te lo muestra y básicamente eso es lo que hace. Seguimos. Software de Plus 4, Hardware de Amiga, Hardware de Commodore 64. Bueno, Hardware de Commodore 64 podríamos poner esta noticia, aunque creo que lo he comentado de alguna otra forma. Vamos a ver. Que es esta placa, que esto que estáis viendo, esto que estáis viendo aquí, este Monster 6502, es precisamente eso, la CPU 6502. Vaya cara que tiene este tío de aquí. En la placa de, o sea, la CPU 6502, pero totalmente desglosada, totalmente con los componentes prácticamente todos separados, ¿vale? En una tabla que ya veis el tamaño que tiene, para que sea, por un lado, perfectamente visible y por otro lado, pues como experimento. Por un lado, claro, es fantástico porque así ves como es realmente un procesador como el 6502 por dentro, como actúa, como funciona, como son los registros, cuando entra una llamada por aquí, lo que sucede internamente, cuando hace una devolución de resultado, pues qué es lo que marca, en fin. Es tremenda esta placa, lo que pasa es que, claro, el 6502, pues tenía una velocidad de un megahercio, bueno, dependiendo un poquito de la velocidad a la que quisieras ponerlo, incluso más, también se podría acelerar, pero ya os pone por aquí abajo que, dado como está diseñado el sistema, nada más alcanzo los 60 kilohercios, no megahercios, kilohercios. Quiero decir que es mucho más lenta, pero es que su objetivo no es ser lenta o rápida, es que sea visible y es un poco reto a nivel de hardware y a nivel de electrónica, ¿no? El hacerlo así, el hacerlo así, desglosado, y para la gente que lo pueda estudiar, esto es maravilloso, vamos. Bueno, pues eso, se llama Monster6502 y lo podréis ver ahí en una web, que me parece que se llama así, Monster6502.com, ahí lo podéis echar también un vistazo más detenido. Vale, seguimos, eventos, bueno, eventos a través de Paco, Paco Blog, pues nos habla del evento que aconteció en Valencia de Retrópolis y nos cuenta un poquillo todo lo que, todo lo que vio él. Vamos a ponerlo un poco más grande que se vea, así. Pues nada, los distintos stands, algunas de las charlas que hubo, se presentaron algunos juegos, como este Outriders, a gente que lo pasaba pipa ahí en el stand de Amstrad Eterno, o en cualquiera de los stands. Mira, Vermines, esta es la recreativa del Ocomalito, que nada más está como recreativa, así que nada más es cuando tengáis oportunidad de echar una partida al Vermines, pues esa va a ser la única recreativa que haya del tema. Bueno, por ahora no, creo que no va a ser una versión independiente o descargable. Bueno, pues ahí tenéis la crónica, seguro que hay muchas más de Retrópolis Valencia, pero bueno, que quede ahí constancia. Que nada, que fue un, realmente, es interesante. Bueno, como también interesante es el próximo juego de un tal, que seguro que a muchos os sonará, Jeff Minter. Jeff Minter, pues uno de los gurús del Commodore 64, que también tuvo sus momentos interesantes y sus juegos en Amiga, y bueno, pues que no ha parado desde el momento que empezó con los Big 20 del Commodore 64. No ha parado el tío de hacer producciones y ahora mismo está enfrascado con la PlayStation 4 y la realidad virtual. Y esto que estáis viendo, el famoso Polybius, que es el arcade aquel que nunca existió, que todo el mundo pensaba que él estaba maldito y no sé qué. Bueno, pues aquí Jeff Minter ha hecho su propia versión de Polybius, que nadie sabe cómo era si es que existió. Bueno, vuelvo a repetir, ya que esto que es, se llamé Polybius, pues podría haberse llamado, yo qué sé, Minters, Minters Sheet. Porque vamos, ya lo, ahora os voy a enseñar un vídeo en movimiento, porque es que, es que, bueno, hay cositas como esta, parece el túnel este de Super Stardust. Pero es todo en realidad virtual, con las gafitas y a marearse, ¿eh? O sea que, a veréis, mira, Jeff Minter Polybius. A veréis que esto es droga pura. Ahí está, estamos como en una disco. Venga, festival de colores, a dejarnos aquí pistojos y a que nos dé un jamacuco. Bueno, ya estáis viendo cómo es la jugabilidad. Yo de verdad no sé, programar estas cosas debe ser, volverse como, como, paranoico, ¿no? Porque vamos, como, estar viendo esto constantemente durante meses, pua, la madre que, bueno, en fin. Bueno, en cositas curiosas que es esta sección, pues también he encontrado este juego. Que, bueno, pues no sé, será como sea, parece una aventura quizá conversacional, no sé, ahora le damos al play. Pero un poco la curiosidad por lo que lo traigo es que tiene diferentes formas de poderse ver, de representarse. O estilos, vamos a decirlo así. Pues estilo Game Boy, estilo CPC, estilo Spectrum, estilo, como decen de 4, estilo Amiga, estilo Apple II. Y entonces aquí, pues va mostrándonos un poco... Esa es la de Amiga, ¿en serio? A ver. Si se parece Spectrum, no me fastidies. A estos CPC, CPC en fósforo verde, color. Bueno, aquí nada más cambian la paleta y punto. Sé que tendría alguna cosilla más, pero no... Cambian nada más los colores y ya está. Bueno, pues es una aventura de texto. Ahí está, es para PC. Vale. Y luego, aunque lo que da un poco la... Lo que define un poco el retro diario de hoy, ¿no? Que por eso lo he puesto en la miniatura, pues es esta entrevista que le han hecho al autor de Roman, a David. Pues preguntándole cosas como... Pues a ver, ¿cómo se le ocurrió empezar a programar para Comodos 64? A ver si había hecho algo antes. Las dificultades. En fin. La verdad que una entrevista breve, pero interesante. Interesante al amigo David Asenjo. Al que ya lo comenté ayer. Pero bueno, hay que felicitarle a Darro, a David Asenjo, por esta primera incursión, este primer juego que ha hecho en ensamblador. No está hecho con ninguna herramienta tipo SEUC, etc. Y un juego bastante divertido y, más importante incluso, bien hecho. Casi es mejor que el primer juego que se haga, aunque sea malo, que no es el caso, pero aunque sea malo, que esté bien hecho, por lo menos. Que funcione bien. Porque eso ya te da la confianza para luego ya intentar cosas más arriesgadas o lucirte ya en un apartado gráfico, en un apartado sonoro. Pero que funcione es vital, quizá, por lo menos en mi opinión, que funcione bien, es vital que para una primera, o las primeras producciones. Así que bueno, pues nada, felicitar de nuevo otra vez a David Asenjo. Creo que en esta parte no tenemos nada más. Bueno, juegos de amiga hay varias cositas. Hay varias cositas, empezando, vamos a empezar por estos ports, por ejemplo, este, Open Tyrion. Bueno, Tyrion es un juego que apareció en PC, no sé si tiene tres juegos, es una saga que tiene varios juegos. Pero bueno, a partir del primero, pues se hizo una, se abrió el código, ¿no?, para que se pudiera modificar y portar a otros sistemas. Y es esto, precisamente, esta versión portable la que llega a Amiga. Y es posible ejecutarla en un Amiga clásico solamente que, claro, lo que necesita es una Vampire. Porque mover todo esto, aunque parezca poco, en un Amiga clásico, pues le va a costar. Entonces, con una Vampire, pues sí que vais a poder hacerlo funcionar bien. Pero claro, ¿cuánta gente va a tener una Vampire? Pues, más de la que parece, pero muchas menos de las que se pueda pensar. Estamos hablando de quizá algunos centenares de personas, pues algo así. Algo así es lo que tengo oído, que son los pedidos que están teniendo de Vampires, pues son unos cuantos centenares. Bueno, en fin, pues que los disfruten. Bueno, este tipo de cosas, realmente, pues sí, va a estar interesante. Y no sé yo si habrá algo más, aparte de esto, porque desarrollos específicos para que aprovechar la Vampire, pues de momento es que no va saliendo nada. Todos son ports. Pero bueno, aparte de este port, también tenemos, bueno, esto ya lo comenté alguna vez, pero parece que se han resubido, o nuevas versiones, probablemente, del Chocolate Doom, del Crispy Doom, ahora lo voy a poner aquí ahora, el Crispy Doom, que del Duque Nuque, o del Duque I, me parece que es, que se llama Eduque. Ahí lo tenéis, el Duque 32, bueno, nos podemos echar un vistazo ya que sale a la página web. Así, pues le veis, el primer Duque, Duque Nuque en 3D. Pues, todos esos juegos están portados para hacer, para funcionar a través de la plataforma PowerPC Morphos, ¿vale? Por lo menos, eso es lo que nos marca aquí. Igual también hay port para Amiga OS, en algún caso, es bastante probable. La cosa es que, claro, siguen siendo ports, y está fantástico, pero claro, no son juegos que aprovechen, o que directamente beban del hardware de Amiga, ¿no? No, no estoy, digamos, echándolos atrás, ni desmereciéndolos. Lo que pasa es que, es un port, entonces, vas a tener lo mismo, que en el juego original, en Windows, en Linux, o en Mac OS. No es algo que, digamos, pueda hacer que resalte a Amiga, como algo original, o algo propio, y algo que se destaque a nivel internacional, con la relevancia que se pueda tener, ¿no? Que no se puede tener mucha en estas alturas, pero bueno. En fin, no sé si me explico. Es preferible, en vez de tanto port, que está bien, que, de verdad, lo repito, es fantástico, pero sería mucho mejor cositas originales propias. Como, por ejemplo, pues este puzle de tipo Sokoban, ya sabéis, de ir moviendo barriles, hasta juntarlos, etc., o hasta que podamos salir por la salida. Un juego, pues estos de tipo puzle. A ver si sale por aquí alguna imagen. Pues parece que no. Pero bueno, vamos a ver si, buscándolo así, tenemos por aquí alguna cosa, miren. Ahí hay un vídeo. Vamos a echar un vistazo. Encontramos esa mariquita, parece. Tenemos que recoger las llaves y luego ir a la salida. Bueno, pues no tiene esto mucho de Sokoban. Por lo menos en esta fase. Vamos a ver. Tiene otras fases. Es diferente. Ah, mira. Aquí ya salen barrilitos. Y aquí habrá que hacer un poquito más de puzle. O sea, que va un poco progresivo. Vale, pues mira, ahí lo tenéis. Un juego nuevo. Y bueno, pues tendrá su tema gráfico, su tema sonoro mejor o peor. Pero es una cosa nueva, original. Vale. Venga, vamos a por otro. Y también en este sentido, pues tenemos, tenemos, tenemos un juego que realmente no es de ahora, sino que es del 92. El 92, que lo han resubido, porque este ya estaba, eh, que a mí no me engañáis. Es que este ya lo había visto yo ayer o antes de ayer, que estaba ya en Aminet, y lo han vuelto a resubir igual para que se tenga más visibilidad. Que lo he visto yo, que estaba ya. Entonces lo han resubido. Lo que quiero decir, que es un juego de año 99, que no está mal, no está mal. Pero bueno, es el típico Pac-Man. Vamos a ponerlo aquí, ya veréis. Que bueno, ya digo, no, no está, no está mal. Por ejemplo, este Longplay es del 2015, o sea que, ya veis que no, no, no es de ahora. El juego es del año 92, y lo han resubido ahora, como, dando a entender que es, eh, algo como, como lo han, que lo han descubierto ahora, ¿no? Pero no. Pues ahí lo estáis viendo, Hungry Harry. De hecho, a mí me suena que yo esto creo que lo he jugado. Pero bueno, ahí lo tenéis. Otro juego del que podéis disfrutar, si no lo conocíais, para Amiga Clásico, para Amiga... ¿Qué es eso? Amiga 500, Amiga 1200, etcétera, etcétera. Muy bien. Vale, por esta parte, ok. A mí me falta, ah, vale, ya decía yo, digo, me falta uno, que lo había dejado para el final. Bueno, también podríamos haber puesto y remarcado este juego de, y si no nos enfadamos, esta demo jugable que han lanzado Amiga Wave, pues, para ordenadores, Amiga 500, porque nada más necesita 512 K de memoria. Vamos a echarle un vistacillo. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Gracias por ver el video. 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 Otro juego nuevo, debe ser un juego tipo puzzle. Otra novedad, y esta es importante, el problema es que claro, no nos ponen imagen, entonces habrá que descargarlo para ver que tal va. Y es que resulta que se está haciendo una segunda parte del juego Hero. Este juego que nació en la Atari 2600, en los Atari 8-bit, y se portó a montones de plataformas de la época. Un juego realmente muy divertido. Vas con un jetpack, te metes por unas cavernas, tienes que encontrar la salida, básicamente es eso. Y se está haciendo una segunda parte, y están en ello. Lo único que esto es como preview, pero no nos pone nada, es una preview misteriosa. Hay que descargarla para ver que hay. Y bueno, no sé si esta es la última ya, pero bueno, he puesto esta un poco por curiosidad, porque últimamente se están haciendo muchos ports, por ejemplo el Gun Fright, este juego de ultimate. Se aportó a Plus 4 y a Commodore 64, el Gun Fright, desde las versiones de Atari 8-bit que se estaban haciendo. En este caso es al contrario, desde la versión de Skull Days de Commodore 64, como comparten el mismo procesador, se está haciendo esta versión que estáis viendo aquí para Atari 8-bit. Vale, entonces un poco como curiosidad, últimamente parece que se están haciendo bastantes ports, desde Atari 8-bit hasta Commodore 64, pues mira, este va al revés. Pues nada, y creo que nada más, tenemos aquí, y aquí tampoco, pues correcto, con eso terminamos. Deseandoos que paséis un buen día, que tengáis una feliz jornada, y bueno, pues que nos vemos, nos vemos en algún momento de esta semana, en algún directo quizá. Ya sabéis que en Skull Days de momento no se va a poder hacer directos por una temporadilla, y si se hace algo relacionado con Commodore y Amiga, será en el canal hermano Bunker401, ¿de acuerdo? Así que nos veremos allí, o aquí, en grabado, pero nos veremos pronto, antes o después. Que lo paséis bien, arroba con Commodore. Chao. Chao.